La Municipalidad Distrital de Ucayama ha previsto, gracias a la iniciativa de la Oficina de Imagen Institucional y también de la Sugerencia de Educación, en cada domingo hacer un segmento cultural, promoviendo el arte, la cultura, el canto, la danza, la declamación, como el día de hoy vamos a presenciar y a escuchar. El día de hoy, para este segmento, nos acompaña el niño Diego Mendoza Olorte. Él es de la Institución Educativa San Graciano y nos va a dedicar una poesía para todos ustedes, titulada La Escolita. Un fuerte aplauso para el niño Diego Mendoza Olorte. Buenos días con todos los presentes, con todas las autoridades que están aquí, viéndome recitando esta hermosa décima dedicada a mi distrito de Ucayama, titulada La Escolita. A Cocacho aprendí mi labor colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y dice así, Tener primaria completa era raro en mi niñez, nos sentábamos a tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí, de la vez que una rompí, me apodaron Mané Fierro y por ser tan mataperro a sus cachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo, sacaba diez en aseo y once en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo de mal era mi voz general. Chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor colegial. Campeón en lengua y bolero, rey del troco con guaraca, en bolitas el primero, pero en ariméticas cero. En geografía igual, dos en examen oral, tres en examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Esa nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina. Y hoy parado en una esquina, llora el tiempo que perdí. Los otros niños de allí alcanzaron un nombre egregio. Yo no aproveché el colegio del barrio donde nací. ¡Gracias! ¡Puesen los aplazos, hermosa! Es décima, una décima, ya que Bacoyama es tierra de sinistas también. Aquí estamos con el niño Diego Mendoza Olote.